y bien y 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 yjaipa. ¿Hini nini saso unapika? Angalia. Angalia ugali ya ishiki. Ukuta. Ugali nashika ukuta kwa nini. Wacha kukura haweka ugali chini. Hi ugali ukichapisha kwa ukuta. Oh no no. Sidiyo hiyo inapaki kwa ukuta. Hili ugali kani unapika. Eh. Na nyama. Nyama yko hapi. Nyama. Ndiyo hiyo. Mepika. Na sukuma. Usini apie Theophilias kitu naona hapo ndani sukuma umeweka kwa buzi. No sinilichanga. Uli sema nipike sukuma na nyama. Theophilias. So ni changanya. Kwa sababu hati ida nisaika. Shut up. Kuhosha sukulia nisichapuwe biongu. Yani Theophilias umechukua sukuma ukeweka kwa mbuzi. Tumena na wei bujari ukasikia nikiamio leutu hii mbuzi vila naitaka nikafrae. Alafu naongena sukuma wacha kupika. Wacha. Wacha kupika. Kuna kitu na pibu wapa. Eh. Wacha. Nitakuchoma. Nitakuchoma wewe. Sasao. Yani umechanganya sukuma kwa nyama. Jena sema. I wacha angani sukuma asenya ma Theophilias. Kana sengi njua istir nonga. Sinongeresa kikisi. Unongeresa nani kikisi. Unongeresa nani kikisi. Yani ochu oru gani. Uchanganye nyama yangu mbuzi. Mbuzi metolewa nari. Kwa sababu najua sukuma ingepata na nyama padu. Unikachari wachikubrukage ghaji. So wacha wachika sukuma kama nyama kama nimikano ni wachinga. You are the nutritionist. Theophilias the nutritionist. Inaito nutritionist. Wapi wapi chai. Ukinirekebisha akia nani nitameza ghas. Nikupulizie moto ni washi. Unesikia? Yes. Where is the chai? Chai gini kwa niletha 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 niletha. Chai. Sufudias it requires me son. Let me ask you theophilias. Yes. Siwewe ndi ulini ambia umemaliza mtiani ugani. You played with me. You played with me. Ukini ambia anko. Anko nisaibie. And I said it's okay. Even if you are my sister's daughter. I can help you. Nikasema kunja. Hanzakazi ya nyumba. Hibini ifu unataka tu era niletha niletha ni meutia. Wuhuni ini nani stika. Chai ya dainja 축ana. Chai wa-летha. Repika hivi indio. Kuratewe ndi wa mwe unachia kia hama cha mga mga hawa hama mīlew? Wuhuniini none-stick chai yada τηςha ikana? Yes. Sanygine yuwa mwalkoschi chukwumamudu. Kama saisi, riri. Wuhuniini. Tew обс两i Ifra. Yes amko? Tafta suti kisi yako. Parwa nguza jako. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.